Chicos, ¿habéis visto lo que nos proponen en el canal de participación del Ayuntamiento? ¡No! Están haciendo un plan de turismo sostenible y quieren que les demos nuestras ideas. ¡Ah! ¿Qué cosas podrías en valor del Consejo? ¡Ah! Que alguien que nos preguntes. Tenemos miles y miles de ideas. A ver si lo podemos hacer en forma de película. ¡Ah! ¡Hola! 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 ¡Buenos días! Tapia es un Consejo situado al norte. Tiene costa. Tiene las mejores playas. Y un increíble puerto. Además, tiene unas vistas maravillosas. Tiene muchos barcos y lanchas. Hay un montón de rotas para hacer familia. En tapia se pueden hacer muchas cosas. Y además se come genial. ¡Que sean buena gente! Que no tiren basuraleza. No contaminar. Con ganas de disfrutar de la naturaleza. Con ganas de comer. Aprovechen las herritas de costa. Que vengan con ganas de ser amigos. Que cuiden tapia y se lo pasen bien. Mira, aquí está el orio. ¡Gracias! 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 Meranito en tapia, porque en hora y es la hora. ¡Bravo! ¡Tapia! ¡Pía! ¡Pía! ¡Participación para los niños adolescentes! Bueno, pues ya hemos terminado. No ha estado tan mal, ¿no? No. Pues ya tenemos las ideas para el Plan Sostenible de Turismo de Tapia. Ahí va el Ayuntamiento Amora, ¿eh? ¡Sí! Vço de Nayan ¡Venanito en tapia! ¡Mola, comuna ahora! ¡Mola! ! A ver, veranito entapia porque mola y es la ola. ¡Qué churro va a hacer! Y si en vez de decir veranito entapia porque mola y es la ola, le decimos veranito entapia porque mola y es la ola todos juntos. Vale. Veranito entapia porque mola y es la ola.